Lote número 49 Son dos machos de ceba El peso total del lote son 620 kilogramos Pesados a las 8 y 19 minutos de la mañana La procedencia es Puerto Boyacá El promedio son 310 kilogramos Y la base son 4600 pesos Dos machos de ceba 4600 de base 4600 de base